Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Tiro diciendo es mal que la dejaron Es un drama que con sus corazones juzgaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami dime por qué llora Te haría mi señora Ella le da lo mismo en tu cerro que una yola Bondones de color en la palpa de crayola A mi madre como tú no le desea ya añora Dile que tú tienes pa' qué O se pone el puro en riversa Yo le prendo la cámara como cuando piqueo Le gusta el malanteo Dice que la están gustando porque mata la liga Y yo ya lo creo ese bandido que le hizo dígame por qué llora Aunque se me pague el piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le doy a dejar yo a ver eso El man que ya no está sola Ese bandido que fue lo que hizo Confiesa pa' de una darle piso Ya no te quiero Llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Es que lo ley y lo mío es un romance de secreto Callao bien discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y acto el ticket completo Por ella repente a guardar su guito A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Y de una no se asusta, se escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son raros Era mi reina, era mi diosa, ella ni la comparo Qué pereza Verla triste con tanta belleza Quien dañó un corazón con mucha pureza De saber tratar con delicadeza Dice esa, a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde esa vez no sale esto en mi cabeza Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Pónteseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber la semana que ya no está sola Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora de andar y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora de andar y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste perfecta y en tu infierno Pero me dejaste el corazón frío y en tu infierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche ya la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando tú contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me lo hice Y me pongo serio, serio Y yo junto te ando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estés a mi lado Y ya me ha pasado, pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Hasta la onda y dándole sin parar Encima de mí Encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Hasta la onda y dándole sin parar Encima de ti Encima de mí Fue el palacio Remy Ay, papi Del lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todo el choco Me está en tu lado No me olvides todavía Y el que me dijo Esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? ¿Y es que no me extrañas? Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Y es que no me extrañas, bebé? Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor Llego como mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando de ti, no te moro Dámelo hoy, no me digas tu moro Sácate de ti, tu cuerpo te coro Tú eres mi piel, la diamante y tesoro Lo que yo más amo es el mundo en el coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres muy fuerte Sí, ahorita que me amigo por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé, dime ya por qué Porque no me llamas, es que no me extrañas, bebé Yo soy tu esa boca tuya, solo quiero con la mía Solo queda tu recuerdo para romperme en mi vida Yo soy tu esa boca tuya, solo quiero con la mía Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué Porque no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué Porque no me llamas, es que no me extrañas, bebé Es que tú te ves tan cabrona Nena, te hablo, pa' tan pijama tú te ves nalgona Dichoso todos los días que te tengo Encima de mi YouTube, pecho mordiendo Conmigo mismo agradecido Porque mi labia no se dio policía Chica, tú estás tú Y así volvíme a una locura Por eso pasa cien años tú no es por tú Si te digo lo que siento, lo censuro Esos son mis pensamientos y no se callan Como el mundo aprecien y no se calman Si supieras no te hiciste una pantalla Esos mojos como playa Está jugando a la ruleta rusa Su cuerpo abusa Inclusive y venenosa como la medusa Estoy buscando el sueño americano, ella la usa Y yo encontré el norte cuando la ves Eres mi labia, yo te termino mi tola Tus cositas clarientes como también el sol Siempre que le hacemos cola y hace calor Te ha vuelto necesaria como en el hall Y si no hay equino, qué bueno Un roguer norteado, que sepamos Obligo por el hábito de tu ser Pa' que no se le dé cuando nos vistamos Chica, tú estás tú Y ese cuerpito es una locura Por eso pasa cien años tú no es por tú Si te digo lo que siento, lo censuro Por eso pasa cien años tú y míram Yo me hizo tu tarareo Cuando termino con el meneo Eso es mi favorito Ya estoy aquí en tu quinto Y hoy no le bajes, no lo bajes a tu traje Que tú quieras el masaje, ya que a mí te voy viniendo a trabajar Porque hoy vas a temblar, hoy vas a temblar Chica tú estás tuta, y ese cuerpito es una locuta Hoy vas a temblar, hoy vas a temblar, hoy vas a temblar Y hoy vas a temblar, hoy vas a temblar, hoy vas a temblar La que se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando olas, sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el f-high Siempre yo, pienso y no, la mirada por tu amor Capaz de saltar si me lo dices ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo vi todo y no mató ¿Para qué tanto dar si no le dices? Sigo en una nube, vivo en el espacio No pasan las horas, todo va despacio Estoy mirando al techo, solo imaginando Yo sé que no volverás y aquí sigo flotando Aunque por más que ande, ay, lloro por la night La que se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando olas, sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el f-high Dices que la vida es corta, dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas y a las personas que cortas Y mejor si no la llamas, la llamas no se soportan Tira bien de cerca mis eyes Perdónando olas, sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, pasó con hielo Me desvelo, pensándote, creo que vuelo Son solo sueños, estoy en el suelo llorándote Esto me está superando Y de poco me va consumiendo Pero mi amor se está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven, gana mi dolor Sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Ahora está tan ausente Ten, ten, con mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Foto por la night La que se acerca y mira Vende cerca mis eyes Perdónando olas Sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el f-high Sky, 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 sky Night tower, anillo Llego a los hombres y han vuelto locos Y la mujer es indecida Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Y es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos, tú y yo Esa es mi linda Cualquiera se encariña Del dedito me guina Callar de ti a mentir Esa es mi linda Cualquiera se encariña Del dedito me guina Varias lecciones linda ¿Qué sientes rico? Bailar contigo en los culos Yo la abrazo duro y al oído le murmuro Todo lento, no me apresuro Bando un beso y me desfiguro Tú eres reina de mi enjecés Mami, dale otra vez Bendita sea tú de tu mes Tú me provocas cuando te alocas Déjame darte un masaje para quitarse el estrés Y si está afuera la primera vez Cuando bailamos contra el pared Y si está afuera la última vez Que vivo bailando sin niña Siento que fuera la primera vez Que nos tocamos y tuvimos el otro en callar Y en la de mi vida Cuando tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña, cuido que te encariña Desde lejos me guiña Haceme una poesía Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejos de guiña Para ya se quiere riña Quiere que cante miña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la guinea Y mis dolores de cabeza lo arribia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar al mundo contigo de compañía Ninguna mujer me convertía Tierra los ojos y dime en qué lugar es que estaría Te voy a pedir una estadía Yo quiero viajar al mundo contigo de compañía Ninguna mujer me convertía Tierra los ojos y dime en qué lugar es que estaría Te voy a pedir una estadía Y a la escogen cosa porque está conmigo El que te falta el respeto Se cuide en mí Le pide mucha envidia Dios a ti se es que es prohibido Siempre te me limita Yo nunca lo olvido Tú eres mi niña Cualquiera se encariña De lejos de guiña Varias le tienen niña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejos de guiña Varias le tienen niña Valuma, baby, baby Pero guapa Esa arena tuya te delata Como cuando le metes la mata Ninguna que tú le ves Como el que te atan Te voy a la guitarra Pa' tocarte serenata Cada noche te la cedora Conmigo la fija Esa cedora Otra que atlantic Y esta noche vamos de camping Sabes que en tu cuerpo me cruzó Y se está afuera La primera vez Cuando bailando Contra la pared Y se está afuera La última vez Estoy yo bailando Sin ella Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo Tranca ya Tienes temidos Hoy tengo recuerdos Del hotel Me recuerdo que yo Tengo fuego Baby Dice que yo tengo A todo el mundo Crazy Tienes temidos Tienes temidos Y las niñas están llamando Y ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mí La verdad es que no sé de ir Yo te estoy contigo Yo te digo No me puedes controlar Porque mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejos me guiña Págalo el que me enseña Si soy tu niña Cuidado que tenga niña Desde lejos me guiña Hacemos una poesía Que raro que no haya más Vale, baby Y hay que más Pensando en ti Y en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante Como quieras Más bravas que te gusta De mí que siempre estoy Te escucho de bravas Tu tema es claro De todo el que la hace La paga Y de que todo en esta vida Algún momento Se acabó Que baja ese roi Dice el que te espero Me voy En que prefiero Que todo mundo En un belly Un roll roy Ella tiene los ojos Claros como Cala Morroy Dijo mi número Telefónico En la que le doy Donde quiera que nos veamos En el resto de Nueva York Ya le contaste de nosotros A tu hermana mayor A mí me fue por balas Y casi se desmayó Señora la que empieza A ver ya que me Ella no yo Yo no estoy pa' Amores Pero estoy pa' Tío Yo te celo Pero no te pienso Compartir Ella viene Y va Y lo sigo Aquí Como el ba Y aquí Para ser Que raro que no haya más Vale, feliz Y hay que más Pensando en ti Y en todas las posiciones Que raro que no haya más Vale, feliz Y hay que más Pensando en ti Y en todas las posiciones Yo caigo quieto Befecita Me visita Si me enfermo Pa' ir conmigo A la cita O tú eres de las que se va Cuando uno la necesita Todas las que se fregan Porque el tren Como trafica Yo voy a hacerme rico Moriré intentándolo Si llevo tarde Me va a venir Con escándalo Dice Te llaman mucho Baby El número Cámbialo Y todo lo que tú quieras Mami Tú solo encáigalo Oye Yo no estoy pa' Amores Pero estoy pa' Tío Yo te celo Pero no te pienso Compartir Ella viene Y va Y lo sigo Aquí Y lo sigo Y lo sigo Por Maya Y aquí Para este John King I Ven Que raro Que no haya más Dale Files Y hay que más Pensando en ti Entre las posiciones Ven Que raro Que no haya más Dale Files Y hay que más Pensando en ti Entre las posiciones Ven A verme Me digo Que se ve De lo que Se lo han puesto Tú sabes Quién fue mejor Dime Si viene A verme Me digo Que se ve De lo que Se lo han puesto Tú sabes Quién fue mejor Yeah Yeah Girl Que raro Que no haya más Dale Files Y hay que más Pensando en ti Entre las posiciones ¿Qué tan loco sería Si yo fuera el dueño De tu corazón Por solo un día Si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver Entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Que no ven Me enamoré Precisamente De una chica Que no ven Y mis amigos Yo sabía Que a mí Todo el mundo Me decía Que no ven Me dejaría Me dieron Solo 24 horas Yo les aprovecho Uno de ellos Voy a hacer Te cosas Que nunca te han hecho Que yo me cansé De ser amigo Con derecho Yo también No te merezco Pero no hay ni Que decirlo Si nos juntamos Seríamos en la pareja De el siglo Con ella Capela Me da Con introducirlo Navarro de filo Con mi No pidejo Medio Para reproducirlo Lo decían Yo los ignoraba Simplemente Toda la que duele Nada Se vacía Y a los ojos La miraba Yo nunca creía Que el amor Se daba Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Y no se le hace Me hace daño Seríamos La pareja Del año Cuando te extraño Mi condición Enamorado Precisamente De una chica Que no es día Y mis amigos Yo sabía Y a mí Todo el mundo Me decía Que no es día Me dejaría Ni depresión De una foto Tuya Y yo hasta En la televisión De ser que Me destruya La mente De este Como dice La canción Te impresiona La vida Por robarse Un corazón Sufriendo Llorando De pena Que no es mi llanto No vale la pena Que no tengo alas Salto si huelas Se vuelve la mala De nuestra novela Me tiene sufriendo Llorando de pena Que no es mi llanto No vale la pena Yo no tengo alas Salto si huelas Se quita la pista Y me quedo A capela Mi condición Enamorado Locamente De una chica Que hoy extraño Que no es la mente Más sedento Seríamos La pareja de gano Por tantos años Y yo me enamoré Precisamente De una chica Que nacía Y mis amigos No sabía Que a mí Todo el mundo Me decía Vaya día Te dejarías No tenía otra Melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Va tuya Fulpa mía Yo aprendí A vivir Con celos No aprendí Ya no ser mía Solo quiera ser Sin ser Yo te quiero Todavía DJ Alex Tú no eras mala Tú eras maldición Como encontrarme Si eres perdición Yo quería ser libre Y tú eras la prisión Pero que te fuera Fue mi bendición Tú te fuiste Entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Chingo Más rico Desde entonces Si estás herida Puede llamar 911 Mami Tú te fuiste Entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Chingo Más rico Desde entonces Yeah Y si te vas Tranquila Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasar tu pollazo Se olvida Ni siquiera Duras tu vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira Más que me hice En la historia Cuera foto Pa' que yo la deslice En verdad No me quise Tú seguirás Haciendo un mueble Dañado Aunque alguien Te tapice Pero si Cuando en mi casa Tú gritabas Te gustaba Y como un día Me tocaba Te quedabas Pero te tocabas Desde que te maravillas Tú te sientes En la octava ¿Por qué te piste Entonces Dinero Más culo Desde entonces Chingo más rico Desde entonces Si tú se olvida Puedes llamar 9-11 Nunca fui ti Entonces Más dinero Más culo Desde entonces Chingo más rico Desde entonces Y si te vas Tranquila Te toco Se olvida Pasa el tiempo Y eso se olvida Ni siquiera Duras tu vida Bendición se me cuida Decía que por mí Se moría Pero veo que respiras Otra mentira Otra mentira Tú estás celosa Obligado Todavía no se va Todo lo que Lo que yo te he dado Tu mal te la he dado Llámame nunca Que hoy estoy ocupado Tú no era mala Tú no era mala Tú eras maldición Tú no era mala Tú eras maldición Como encontrarme Si eres perdición Yo quería ser libre Y tú eras la afición Pero que te fuera Fue mi bendición Tú te fuiste Entonces Dinero Más culo Desde entonces Chingo más rico Desde entonces Si tú se herida Puedes llamarme 11 Tú te fuiste Entonces Más dinero Más culo Desde entonces Chingo más rico Desde entonces Y si te vas tranquila Siento sufrida Pasa tiempo Y eso se invita Ni siquiera dura La vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Tú me lo aplausos El bloque Break me on deck Beteando 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 El último del hotel Es un putero 24 horas no es pa' lo que quiero Baby si tú fueras la muerte Yo me muero Oh No te gritas sexo Oh 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 Más dentro de esos labios Baby déjame preso Te agarro las dos piernas Previeso Ey Baby me gustas ¡Suscríbete! 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 Y si la cosa se da y tengo la oportunidad y se te da un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar tanto que va a terminar diciendo yo nomás Ven y prueba mi verás de lo que yo soy capaz, estoy duro en la cama, luego dirás Esta noche vamos a jugar, te olvida todo el first class, fúchame con una estrella, tú vas Y yo corte creativa, activa tu curiosidad, dale espacio a tu brillante y todo es la vanidad Sonia suelta, finísima, lejísima, soltera, solicitativa, como putismo Y se te va a dar como te las ojeras, diga si tienes, tú tienes que te vas Ellos y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos, eso se va De soledad, cuando de la soledad, se crítica sin piedad, tú tienes que llevar Ellos y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos, si soy yo Ya, 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 soledad, baby, te soñaste la nota porque ando con par de besos, yo contigo lo exploco Y las amigas que dejen de estar grabando, que no sean películas y dejen de partir a todo Que andamos rola y pide que hay Que tengo pa' lemon y ayer que me lo bajo el play La calla es la piba y también cativo Y el pido que pillan y debo hallarle el estribo A ver si como ronca se venía la pasadora Porque la seco es primera llevo desde ahora Dame siempre la que ella está pa' ver Yo siempre voy a chaparra de la y pe Y la caliente es la comida si no te la va a comer Y a poner una nena a ver si fuera una mujer Sabes que si te pego tú tienes que ir a toda Dime habla de caro si te la nos vamos a toda Dice que no fuma pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Es como andar en el mar navegando a ciega Eres una fantasma y no deja de crear Ya, ya, ya Fuck, try you baby Cause you're coming in Austin baby Y ya, 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 ya que se la va a comer Ya, 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 ya Rent tower Una boys Y la boys Bexigen Bexigen Fue tan todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estrojo te mando a decir que Ahora todo cambió, no caerá Ari, no la sé ya Nada, nada, esto se puso en la Ahora tú la quieres, no te quieres en la Ahora todo cambió, no caerá Ari, no la sé ya No caerá, esto se puso en la Ahora tú la quieres, no te quieres en la Te has creído que te iba a llorar Yo la llevo clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú no tenías Pero nunca me tuve que ser a Rosalía Si llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí, tu hora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La club piso fuerte, la matadora Ahora todo cambió, no caerá Ari, no la sé ya No caerá, esto se puso en la Ahora tú la quieres, no te quieres en la Ella siempre estaba cuando tú no estabas Faltan todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estrojo te mando a decir que Ahora todo cambió, no caerá Ari, no la sé ya No es nada más, esto se puso en la Ahora tú la quieres, no te quieres en la Ahora todo cambió, no caerá Ari, no la sé ya No es nada más, esto se puso en la Ahora tú la quieres, no te quieres en la Desacredido que te iba a llorar Yo la llevo clara, que te iba a esperar Tú te pensaste que tú no tenías Pero nunca me tuve que ser a Rosalía Si llevo tanta cadena, no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mi escuela me desgarre Tú estás jugando con la jugadora La que piso fuerte, la mata bola Ahora todo cambió, no caerá Ari, no la sé ya No es nada más, esto se puso en la Ahora tú la quieres, no te quieres en la Yo no entiendo por qué estás con él Que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán Las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer Porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no ha gustado hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti No Que yo me fui Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti Gerdavind Te encantan para ti Hey Gerdavind Otra vez Sentado aquí en la esquina donde no me ves Será que otro tequila ayudará esta vez Será que voy a hablarte o pasará otra vez La misma estupidez Bailando frente a mi en cámara lenta Sonando una canción de los noventa Antes de que nadie tienta Quiero decirte lo secreto con una canción No estoy borracho con una canción Pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te escapa cuenta Quiero decirte lo de frente sin explicación El amor venga de repente Pero tú eres perfecta Pero eres perfecta Pero eres perfecta Yeah, 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 yeah Por la nota que tengo siento que te estoy viendo Vente, vente Que la canción perfecta Es perfecta Bebecita Yo estoy viendo bien Porque cada vez que Miro Marricota Tú te ves Me voy a dar un trago a ver pa' ver si Y yo estoy viendo bien Y yo estoy viendo bien Porque cada vez que Miro Marricota Tú te ves Oh Quiero decirte lo secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo Pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decirte lo de frente sin explicación Que el amor venga de repente Es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Tu eres perfecta no quiero que sepas lo que siento con esta canción y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta porque tú eres tú eres perfecta para mi corazón bailamos un poquito en la oscuridad te voy tocando un poco pero cada vez más perdemos la vergüenza y te empiezo a denudar sonríes un poquito y me vuelve a besar y yo me voy para el pared pa el pared porque estás tú y no hay nadie que nos pare nos pare porque estás tú y yo me voy para el pared pa el pared porque estás tú y no hay nadie que nos pare nos pare porque estás tú sabes lo que va a pasar esta noche olvidarse del mundo y apagar celular solo nos montamos en el coche estando todo oscuro en la intimidad a ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte y a solas puedes devorarte solo evita enamorarte tú sabes que todo es lo mismo bien duro sin compromiso sin anestesia duro contra el piso hoy es el día en que yo voy yo voy a hacerte mía llevo tiempo esperando toda la vida el momento de cumplir la fantasía y lo que yo siento ya no es normal yo le meto duro sin parar y yo me voy para el pared pa el pared porque estás tú y no hay nadie que nos pare nos pare porque estás tú y yo me voy para el pared pa el pared porque estás tú y no hay nadie que nos pare nos pare porque estás tú sabes lo que va a pasar esta noche olvidarse del mundo y apagar celular solo nos montamos en el coche estando todo oscuro en la intimidad a ti yo quiero llevarte a un lugar solo y aparte y a solas puedes devorarte solo evita enamorarte tú sabes que todo es lo mismo bien duro sin compromiso sin anestesia duro contra el piso hoy es el día en que yo voy yo voy a hacerte mía llevo tiempo esperando toda la vida el momento de cumplir la fantasía y lo que yo siento ya no es normal yo le meto duro sin parar y yo me voy para el pared pa el pared porque estás tú y no hay nadie que nos pare nos pare porque estás tú y yo me voy para el pared pa el pared porque estás tú y no hay nadie que nos pare nos pare porque estás tú y yo me voy para el pared pa 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 Este es el Remax Dímelo, te pegas y tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa Lo que pasa Dímelo, te pegas y tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa Lo que pasa Se mojan como Jackie Oh, la la Mercy Andamos sin Persia Aunque me veas con Jordan Goleo como Messi Tumbo la casita Mi chapi fácil Ya paré la foto Parecen paparazzi No sé cómo una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Pero tíramelo, celsi, que estoy bien suelti Camino en el aire por culpa de la pérdida Tumbo y bien fresia Se vuelven los puerques Que la nena nos vean y se mojan como Jackie Oh, la la Mercy Andamos sin Persia Aunque me veas con Jordan Goleo como Messi Tumbo la casita Mi chapi fácil Ya paré la foto Parecen paparazzi Dímelo Te pegas y tumba la casa Prendelo Después veremos lo que pasa Lo que pasa Dímelo Te pegas y tumba la casa Prendelo Después veremos lo que pasa Lo que pasa Hoy es la noche que había esperado Y por fin se nos dio Apaguemos las luces que el deseo Nos conduce al reto Y quítate la ropa lento Disfrutemos el procedimiento Y quítate la ropa lento Recordemos viejos tiempos Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Tú eres perfecta Sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo Cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me ríe porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero Y quítate la ropa lento Disfrutemos el procedimiento Y quítate la ropa lento Recordemos viejos tiempos Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 70, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Mujer David Te canto para ti Le one, le one Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Yo no entiendo por qué estás con él Que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer Porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti No Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti Gerdavid Te canto para ti Gerdavid Me llaman serio que la pasé a buscar Tan solo dime dónde Si ya se insulta yo me voy a soltar Y como corresponde Dime No digas que no bendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no bendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco Pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo Junto al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me encanta la manera Como me bailas así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me encanta la manera Como te mueves así Dime No digas que no bendime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no bendime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo Y ya Hay mujeres en la disco Pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fiesta Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo Junto al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Juntos al amanecer Dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré insultar Solo te quiero conmigo y ya Tranquila 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 Dale baby que tú no haces fila Dale que tú eres la que domina Dale que ella se prendió fuego, fuego Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo solita en la nave Es impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo que esas gatas están haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo solita en la nave Es impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro ven toma un tequila Ya veo que esas gatas están haciendo fila Después del party vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Si es que en el party te encontró Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer Hey Gerda tú Te canta para ti Escápate conmigo siempre la pasas bien Yo te quiero comer mi amor El David te canta para ti Discúlpame si te vuelvo a llamar Es que yo aquí me pongo a delirar Es que cuando no estás yo me pongo a beber Porque yo sin ti me voy a enloquecer Tengo que decir que yo pienso en usted Te quiero comer, te quiero comer Cuando no la llamo siempre me repite que ella no quiere reclamos Discutimos la molesta y luego nos peleamos Pero llego a casa en la noche y arreglamos, arreglamos Es que yo hoy me voy a beber Tomar un par de tragos o aloquecer Después de que nos fuimos te llamaré Y para hacerte mía, mía, mujer Es que yo hoy me voy a beber Tomar un par de tragos o aloquecer Después de que nos fuimos te llamaré Y para hacerte mía, mía, mujer Lo nuestro es el legal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Yo ya cometí el error de enamorarme Y me robaste un beso, ahora es que por eso ando delirando como una en el travieso Y la verdad que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar, mamá Controlar, mamá Y la verdad que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar, mamá Controlar, mamá Es que yo hoy me voy a beber Tomar un par de tragos o aloquecer Después de que nos fuimos te llamaré Y para hacerte mía, mía, mujer Cuando no la llamo Siempre me repite que ella no quiere reclamos Discutimos la molestia y luego nos peleamos Pero llego a casa en la noche y arreglamos, arreglamos Y me robaste un beso, ahora es que por eso ando delirando como una en el travieso Robaste un beso, ahora es que por eso ando delirando como una en el travieso Y la verdad que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar, mamá Controlar, mamá Y la verdad que te has convertido en mi actual enfermedad Cuando más te acerca aumentas mi ansiedad Y es algo tan fuerte que no puedo controlar, mamá Controlar, mamá Yeah Girl, baby Te canto para ti Oh, no Hoy me voy a beber, porque ya no va a enloquecer Te quiero tener, te llamaré, para ser mi mía mujer Hoy te voy a beber, porque ya no va a enloquecer Te quiero tener, te llamaré, para ser mi mía mujer Te quiero tener, te llamaré, para ser mi mía mujer Te quiero tener, te llamaré, para ser mi mía mujer Te quiero tener, te llamaré, para ser mi mía mujer Te quiero tener, te llamaré, para ser mi mía mujer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 AudioJungle. 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Channel